Urbánica invertirá este año 15 millones de dólares en el proyecto habitacional Puerta Castellana Town House, cuya construcción ha iniciado generando 1.200.000 empleos entre directos e indirectos. La primera piedra de la construcción de la segunda etapa del proyecto urbanístico que contará con 47 viviendas de dos niveles fue colocada por el vicepresidente de la República, el alcalde de San Salvador y autoridad de la empresa urbánica, que tienen previsto hacer tres millonarias inversiones en el país y esta es una de ellas. La actividad económica que generan estos proyectos de construcción son muy importantes y estos son el resultado de la demanda que existe y la necesidad que existe aquí en El Salvador de seguir previendo viviendas. Se prevé que en octubre estén construidas las primeras viviendas y el resto se espera que sean terminadas en marzo de 2016. Según el director ejecutivo de Urbánica, este proyecto tiene la ventaja de estar ubicado en una zona estratégica. El crecimiento de la ciudad exige la planificación de nuevos proyectos urbanísticos que atiendan las necesidades de los ciudadanos, generando espacios en donde los ciudadanos pueden vivir, trabajar y entretenerse. El vicepresidente de la República que participó en la colocación de la primera piedra asegura que este proyecto genera confianza a más inversionistas e inyecta dinamismo a la economía del país. Es una inversión estratégica, una apuesta fuerte del grupo urbánica. Es parte de todo el esfuerzo compartido que estamos desarrollando entre el sector público y el sector privado para hacer posible que estos cinco años se convierta en el quinquenio de la construcción. Queremos generar un promedio arriba de 1.500 millones de inversión, prorrateado en los cinco años, movilizar más de 90 mil empleos. Urbánica es una empresa que se caracteriza por desarrollar proyectos inmobiliarios que generan gran valor y son amigables con el medio ambiente. Walter Morán para Tele2.